Y es lo que saben hacer los conservadores, no saben de otra cosa, se la dan de gentes de bien, de ser muy educados, puros, de buenos modales, que siguen al pie de la letra el manual de Carreño, pero no, su verdadera doctrina es la hipocresía, son muy autoritarios, muy hipócritas, chuecos y corruptos. Entonces, como ya los conocemos, pues ya sabemos, lo que no se debe hacer es caer en ninguna provocación, evadir el acoso y no hacerle caso a la prensa vendida o alquilada a los del conservadurismo, que son casi todos, más en esta temporada que están canasteando con los convenios de publicidad, con honrosas excepciones, siempre, no hacerle caso. Y aunque es un asunto serio, no deja uno a veces de divertirse por las barrabasadas que se manifiestan, nada más que yo no puedo hablar de eso, pero sí, se pasan, como dirían los jóvenes, se pasan, también para los jóvenes, una enseñanza mayor, no se debe hacer en política el ridículo y nada de acostumbrarse a comer sapos, porque antes decían que la política era comer sapos sin hacer gestos, aprender a comer sapos sin hacer gestos, no hay que comer sapos y mucho menos acostumbrarse. Nada de que ya dije una mentira y voy a decir otra y otra y otra y otra, porque el fin justifica los medios, no, no, hay que actuar con ética, la política es un imperativo ético, nada de que hay que intensificar la guerra sucia y no limitarnos sin escrúpulos morales de ninguna índole. No, eso no es la política, eso es politiquería o como se decía antes, grilla, barata, corriente. La política es un noble oficio, es lo que permite al ser humano servir a los demás. Y la política se hace con ideales, con principios. No se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y no se puede llegar a ningún cargo dejando trozos de dignidad en el camino, porque no se puede gobernar sin autoridad moral, sin autoridad política. Entonces, eso aquí aprovecho para decir que lamento mucho, mucho lo que pasó en Chirpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y no se va a fabricar nada para la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho, y vamos a actuar.